Gerard Piqué y Clara Chia sigue más fuerte que nunca y es que hace unos días la pareja fue captada en una lujosa joyería comprando un anillo que se presume que es de compromiso lo que podría indicar que habrá boda muy pronto. Pero lo que más ha tomado relevancia en los últimos días es que Piqué y Clara Chia fueron captados en el concierto de Coldplay en Barcelona, además de que se le vio muy tomados de la mano y con respecto a los cuestionamientos de la prensa prefirieron no contestar. La presencia de la pareja en el concierto de la banda fue vista por el club de fans de Shakira como toda una venganza pues Chris Martin, líder de Coldplay, es un gran amigo de la colombiana quien incluso la apoyó en los momentos más difíciles de su separación pues él también vivió este proceso. En una entrevista Shakira dijo Chris Martin siempre ha estado pendiente de mí y diciéndome que está para mí en lo que necesite. A raíz de la presencia de Piqué y Clara Chia en el concierto de Coldplay de inmediato se hizo viral un video viejo que había subido Shakira junto a Piqué cuando Coldplay visitó Barcelona en el año 2016. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.